Bueno, Esquerricasco, doctor Chagatik, muchas gracias por haber acudido a esta rueda de prensa en la que vamos a presentar las proposiciones que vamos a llevar al Pleno de este jueves 26 de octubre. Los derechos sociales, el medio ambiente, la transparencia y la participación ciudadana son ejes fundamentales para quienes formamos parte de este proyecto y su defensa en este Pleno la materializaremos a través de tres proposiciones propias y dos conjuntas. Con la primera de ellas, pretendemos sumar esfuerzos para pasar del actual modelo energético contaminante, peligroso y responsable del cambio climático a uno sostenible, justo, democrático y que genere empleo. Por ello, vamos a pedir la creación de una mesa de transición energética en nuestra ciudad, en Bilbao. Creemos que este espacio es necesario para tratar cuestiones estratégicas como la eficiencia y el ahorro energético y la implantación de renovables, realizando, además, una labor pedagógica cara a la ciudadanía que le permita participar activamente en las tomas de decisiones sobre las cuestiones que les afectan, como puede ser el consumo de energía o la adquisición de hábitos responsables con respecto al mismo. La segunda de las proposiciones busca mejorar la transparencia en el Ayuntamiento de Bilbao. Desde esta coalición, formada por Podemos, Esqueranitza y Eco, consideramos necesario obtener información periódica y actualizada de las sentencias judiciales relacionadas con acuerdos plenarios para el correcto desarrollo de nuestras funciones de control como oposición. Y es que creemos insuficiente que dichas resoluciones sean solo publicadas en el portal de transparencia municipal, como un repositorio donde todo cabe, como se viene haciendo hasta ahora. Por ello, solicitamos que se nos informe directamente de dos cuestiones muy precisas. Primero, de la interposición de recursos en el orden judicial contra acuerdos asumidos en el Pleno Municipal. Y, segundo, del dictado de las resoluciones, firmes o no, que aborden los recursos judiciales interpuestos contra los acuerdos asumidos en los plenos, indicándonos expresamente la publicación de los mismos en el portal de transparencia municipal, así como facilitando su ruta de acceso. No nos parece de recibo que las y los concejales que no formamos parte del equipo de Gobierno tengamos conocimiento en estos momentos y en muchísimos casos de todos estos asuntos a través de los medios de comunicación.